¿Está bien? Sí, un poco emocionada, no sé. Sí. Bueno, muchas gracias por estar acá, especialmente por haberme recibido y por acompañarnos en este momento tan importante para Ana y para mí. Yo, Rafael Medina, prometo ser tu compañero y tu esposo, amarte con todo mi corazón y mi alma el resto de mi vida. Y quiero que aceptes este anillo como símbolo de nuestro amor y de nuestra pasión. Te amo, Ana. Te amo. Yo, Ana Villalba, acepto este anillo como compromiso para toda nuestra vida, que significa permanecer a tu lado y superar todos los obstáculos juntos, porque sé que cuento con tu amor y con tu comprensión. ¿Qué es ese suspiro? A ver, vos sos mi amiga, yo no te puedo mentir, pero es lo que me gustaría que pase. ¿Qué? Que en la mitad de la comida aparezca a Rafael y me diga que no puede vivir sin mí, que no lo haga. Ana. Frente a todos soy tuya y solamente tuya. Disculpame, por favor. Te pido mil disculpas. Ay, perdona. No digas nada. No digas nada. Yo entiendo. No digas nada. No digas nada.